Hola, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Norma Zúñiga y les voy a contar cómo fue que cambié el periodismo por el sector de IT y ahora estudio Frontend. Entonces espero que les sirva la charla y que puedan aprender mucho conmigo. Va, muy bien, pues ¿quién soy yo? Les decía, mi nombre es Norma, estudié Ciencias de la Comunicación en la UNIVA acá en Guadalajara y fui reportera de los periódicos Mural y Reforma en estas dos ciudades. Ya después el mundo de IT me jaló, me enamoró y ahora trabajo como Senior Engineer Experience Specialist en Exiva México. Tiene una oficina de desarrollo acá en Guadalajara y también acabo de terminar un curso de Professional Encoding en DBF. Entonces eso es un poquito de mi historia. Estos son algunos de los puntos que quiero platicar en esta charla súper rápida. Quiero empezar por decir que si a mí me hubieran preguntado hace algunos años, por ejemplo en la universidad, si iba a cambiar mi sueño, que en ese momento era el periodismo, por un mundo de algoritmos, variables, backend, frontend, frameworks y un montón de palabras que hace algunos años no sabía ni qué significaban. Hubiera dicho de que no, no, no creo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre, no? Pues se me ocurrió a mí. Dejé el periodismo por este mundo de IT. Fue como algo que empezó a surgir poco a poco y empezó con el hecho de que estaba como periodista, era muy feliz, hacía cosas que estaban muy interesantes. Pero en algún punto tenía ganas de crecer, de aprender cosas nuevas, de ahora sí que de explorar nuevas áreas. Y entró ahí el periodismo de datos, poco a poco. Luego hice un curso de Technical Writing. Como que empezó ahí a estar todo esto en mi vida. Y en un punto dije, pues, ¿por qué no? Y ese ¿por qué no? ¿Por qué no me arriesgo? Fue inactiva. Acá he aprendido un montón de cosas. Me ha abierto varias oportunidades. Y si estás en un caso similar, si estás pensando, digo, no diría como haya, pues deja tu trabajo y sigue todo. Digo, hay gente que sí lo hace y también está muy chido. Pero si tienes el gusanito del IT, yo diría hazlo. O sea, hazlo, empieza un curso, anímate. La verdad, yo creería casi el 99% de los casos que no te vas a arrepentir. Y bueno, ahora quiero mencionar por qué hablar inglés hace toda la diferencia. Cuando yo llegué a tocar puertas, a buscar un trabajo en el mundo de IT, pues les digo, no sabía nada. O sea, no, la verdad, no sabía ni la diferencia entre Java y JavaScript. O sea, era totalmente ajena a este mundo. Pero hablaba inglés. Entonces, eso fue una, ahora sí que yo creo que un super plus que me hizo que me dieran la oportunidad. Y casi para cualquier área de IT, yo diría que hablar inglés es que en una empresa extranjera te hace tener un pie dentro de la compañía. El otro pie van a ser tus habilidades, lo que puedes ofrecer, cómo te van las entrevistas, etcétera. Pero un pie es el inglés y ese pie es súper importante. Entonces, este, por favor, si no hablan inglés, de verdad, dedicarle tiempo hace toda la diferencia y vale muchísimo la pena. ¿Qué es lo que sigue, no? Yo estaba de que, bueno, si me gusta, me interesa este mundo, tal vez tengo algo que aportar, pero ¿por dónde empiezo, no? Y puede que mucha gente esté por ahí. Pues yo diría primero buscar un mentor y también buscar un curso. Una de las cosas que me encanta de este mundo de IT es que hay una comunidad así que es padrísima. Hay un montón de meetups, de eventos chidos como este, en el que puedes aprender gratuitamente. Ahí les pongo algunas de las plataformas que yo he utilizado para aprender. Entonces, como búsquense un curso, revisen si sí les late, si no, qué tanto alimenta su curiosidad y sus ganas. Entonces, es como empiecen por ahí. Ya que hiciste un curso y que dices, bueno, bueno, yo dije, bueno, sí, me gusta el frontend, se ve que está interesante. Ahí ya fue cuando ya busqué un bootcamp o un curso más especializado. Y mucha gente en este mundo dice, ay, pues, ¿sirven los bootcamps o no? ¿Qué onda? Yo diría que sí, sí sirven. Hay que revisar con lupa qué materias te dan, qué te ofrecen, cómo es. Ahora sí que todo el programa, como lo harías en cualquier escuela. Y también medir las expectativas. Ahí también sería mi recomendación, porque a veces nos venden una idea de que vas a conseguir trabajo al día siguiente y vas a salir, ahora sí que siendo el siguiente developer que va a ser el próximo Facebook, bla, bla, bla. Pero, pues, muchas veces si uno está trabajando y aparte lo combinas con el estudio, pues el aprendizaje es un poquito más lento, pero no por eso es este malo o no se puede dar, ¿no? Entonces, nada más como medir tus expectativas, los bootcamps ayudan muchísimo, pero, pues, sí vas a salir con un montón de herramientas que antes no tenías, un montón de conocimiento, pero el caminito es largo y yo diría que nunca se acaba en este sector esta parte de aprender. Y ya lo último y no por ello menos importante, y siento que yo estoy ahí todavía todos los días, es cómo inspirarse y no tirar la toalla. Yo daría algunas recomendaciones de rodearse de cuentas de gente en redes sociales que está pasando por lo mismo que tú o ya lo pasó. En Twitter hay un montón de cuentas súper inspiradoras de gente que está estudiando desarrollo, que lo hicieron desde cero como varios de nosotros, o sea, que estábamos en otra área. Hay gente que ya trabaja en una súper empresa y te puede pasar tips también. Entonces, yo diría que en esta comunidad de IT no hay práctica, o sea, bueno, no me he topado yo con con egoísmos, con cosas de este tipo. Toda la gente está así como súper abierta por aprender, por este echarte la mano y todo. Entonces, es rodearte de todas esas cuentas, escuchar podcast, asistir a eventos como este y buscar recursos, porque luego mucha gente puede decir como no, pues es que los cursos están carísimos, etcétera, a la lana. Pero hay varias becas, hay apoyos del gobierno. Bueno, yo acá en México he visto varios. Yo misma fui beneficiada con una beca para este bootcamp que les comentaba. Entonces, sí hay manera, hay recursos, o sea, casi les podría decir que mientras tengas internet no es un pretexto. Entonces, este, rodeense de gente que los inspire, júntense con gente que también está en lo mismo que ustedes y téngase paciencia también, porque nadie nace aprendiendo, o sea, sabiendo todo cómo hacerlo. Y alguna vez escuché en un evento como este que, pues todos llegaron de cero, ¿no? O sea, aunque tengan una ingeniería, una licenciatura en otra cosa, pues todos empezaron a aprender a programar desde cero, todos empezaron por HTML. Entonces, este, pues tenerse paciencia y que poco a poco vas a ir aprendiendo y vas a ir creciendo. Entonces, este, estos son prácticamente los tips que les quería dar. Aquí están algunas de mis redes, también por si me quieren seguir, preguntar algo. Digo, soy honesta y claro que estoy todavía lejos de ser una programadora frontend, pero confío en que voy por un buen camino, en que me estoy inspirando y pues también estaría chido conectar con varias de ustedes. Y pues por último, nada más dejarles que ahora sí que se animen, que no se la piensen, que no se frenen, porque siento que a veces las mujeres somos como que, si vemos una vacante y piden inglés y tú dices, híjole, mi inglés no es perfecto, o piden tantos años de experiencia en JavaScript, tú dices, no, piden cinco, yo tengo tres. O sea, anímense, apuéstenle por el trabajo de sus sueños, no tengan miedo, porque si no lo hacen ustedes va a haber otra persona, hombre o mujer, que no se la va a pensar, que sí va a creer en sí mismo y que muy, muy probablemente sí lo va a lograr. Entonces, anímense, el mundo de IT tiene mucho que ofrecer para las mujeres y nosotras también tenemos mucho que ofrecerle. Entonces, esto sería todo, muchas gracias por la invitación y pues espero que haya podido aportar algo. Muchas gracias, hasta la próxima. Chau.